Buenas tardes, es un oficial que ni siquiera trae identificación, no se ha identificado. Ahí está una unidad, allá adelante, está una unidad. Usted no se ha identificado, señor. No dice por qué me detiene. Dígame por qué me detiene. El señor dice que porque traigo una camioneta, por eso es válido detenerme. Y no me quiere, no trae identificación, ni su nombre, ni nada. Dígame por qué me detiene, oficial. Ya se le comentó, señorita. No, señor, no se me ha comentado. ¿Por qué es el médico? ¿Por qué no se ha identificado? ¿No va a acatar la zona? No, no es acatar las órdenes. Me detuve, pero no me ha dado la razón de por qué me detiene. No, señor. Usted sabe que está... No, señor, por favor. Eso es lo que les queda, como siempre. Señor, dígame por qué me detiene. Ni siquiera tiene una respuesta. ¿Por qué me detiene si no hice ninguna infracción, señor? Identifíquese. ¿Por qué no me ha dado su nombre? La unidad no me interesa, o su nombre, señor. ¿Por qué no trae identificación? Si se supone que es del grupo especial, ¿por qué no trae identificación, señor? Usted no se quiere identificar. Yo vengo identificado. No, señor. Aquí está mi identificación. Aquí estoy. Ahora dígame. Revíselo, señor. Revíselo. ¿Por qué no lo ha revisado? Revíselo, señor. Revise el vehículo, señor, pero tengo trabajo. Señor. Tengo trabajo. ¿Ya me puedo ir? ¿Ya puedo retirarme? Por eso, señor. Señor, chéquelo. Están pegando sus láminas hasta que me digan por la frecuencia. Esta es nuestra realidad. El señor se pone a filmar, pero no hice nada, ni levanté la camioneta, ni nada. Como siempre. No se pueden identificar, señores. ¿Qué es lo que pasa con nuestro gobierno? ¿Qué es lo que pasa con nuestro gobierno? Él dice su número de placas gris 56, pero eso es una unidad. El señor personalmente no se identifica. Según está reportando, a ver qué encuentra, pero realmente no hice nada. Venía conduciendo muy bien. Señor, ¿ya puede irme? Ya puedo irme, señor. Ya le comenté que hasta que me chequen la lámina... Pero ¿cuánto tiempo, señor? No, no, eso es lo único que usted tiene. Sabe perfectamente que no. Me orillé y usted estaba ahí. ¿Qué es afirmativo o es afirmativo de ese voto? Ya puedo irme, señor. Vengo a trabajo. Qué mal que sea médico y no entienda... No, señor. Si usted no se identifica, primero no se identifica y no me ha dado una razón de por qué me detiene. Entonces dé mi oportunidad de seguir mi camino. ¿Y el qué ahora, señor? Señor, ¿quién le da el reporte? ¿Quién le da el reporte, señor? ¿Quién? Pero ¿quién le da un reporte? Por eso, pero ¿quién lo identifica, señor? ¿Quién identifica el reporte? ¿Quién identifica el reporte, señor? Señor, ¿quién identifica el reporte? Señor, ¿quién identifica el reporte? La unidad C4, ¿qué me dice a mí? Explíqueme. ¿Quién le da el reporte a usted, señor? Ni siquiera respuestas tiene ante eso. Esto va a ser publicado para que a ver si alguien puede hacer algo. Estos señores se la pasan deteniendo sin justificación y vienen armados, no sé por qué razón. Adelante hay otro señor deteniendo una camioneta gris armado. Como si uno fuera delincuente. Y la gente que sí es delincuente no la detienen. Vamos a ver cuánto tiempo aquí. Cinco minutos. Puede seguir su camino. Ahí está. Sin reporte alguno ni justificación ninguna. Y aquí está grabado el señor. Para que sea reconozado. También usted está grabado. Sí, qué emoción.